Hola bienvenidos a este tutorial y en este tutorial vamos a ver como instalar WAM Server vamos empezando a instalar lo que seria WAM Server, bueno vamos primero a lo que seria Wordpress vamos a descargar lo que seria Wordpress vamos a descargarlo, nos va a aparecer el Wordpress que es .com y el Wordpress que es .org vamos a buscar el que es .org porque el de .com nos cobrarían, nos da ciertas cosas gratis pero al final de cuentas nos cobraría lo que seria descargar un plugin y descargar un tema entonces como que no nos conviene hacer esa parte a menos que quieran pagar entonces para hacerlo que sea totalmente gratuito vamos a entrar al que es Wordpress.org esperamos un minuto y vamos a ver a donde se consigue Wordpress de acuerdo y vamos a darle en descargar Wordpress de acuerdo le vamos a dar en guardar, aceptar y esperamos a que termine de descargar de acuerdo ustedes pueden usar el navegador que gusten para descargar el Wordpress, yo voy a utilizar este una vez hecho esto vamos a lo que seria WAM Server y vamos a iniciar lo que seria la descarga de WAM Server de acuerdo entramos a WAM Server que seria este de aqui y vamos a lo que seria donde dice .wa vamos a WAM Server 64 bits y vamos a descargar aquí desde aqui para no tener, le dan aqui para no tener que registrarse o meter los datos que estan pidiendo aqui es en este de aqui de acuerdo, vamos aqui esperamos unos segundos que inicia la descarga de acuerdo esperamos a que inicia la descarga, aqui ya esta iniciando la descarga, le vamos a dar en guardar de acuerdo y inicia la descarga esperamos a que descargue regresamos a lo que seria a esta parte y vamos a darle la parte de aqui este es un complemento que necesitamos para que no nos arroje ningun error de acuerdo lo que seria WAM Server vamos a darle aqui que es 64 bits y vamos a darle en ADRM vamos a darle en next y vamos a darle en guardar también esperamos a que se descarguen estos elementos de acuerdo una vez que ya se descargaron vamos a hacer abrir donde se descargo la carpeta ustedes me pueden dar en la carpeta de descargas pero yo los arrastre hacia mi carpeta de imágenes de acuerdo porque aqui no tengo nada guardado vamos a ejecutar lo que seria el primer archivo damos unos segundos y vamos a darle en aceptar instalar esperamos unos minutos le damos que si se nos pide confirmacion le damos que si y esperamos de acuerdo esperamos a que se instale ok vamos a encerrar ahora vamos a instalar lo que seria WAM Server esperamos un minuto pues aqui vamos a darle el idioma que prefieran yo voy a poner en ingles estamos aqui vamos a darle en aceptar next next la carpeta donde se va a guardar ustedes pueden elegir la carpeta que gusten pero yo a mi me gusta esta entonces la voy a dejar asi por default y aqui pueden instalar ya sea PHP 7 este o lo que os gusten de acuerdo aqui solamente voy a agregar MySQL de acuerdo y vamos a darle next y next tambien install y esperamos a que se instale de acuerdo y una vez hecho esto le damos en finish y ahora vamos a minimizar el navegador vamos a ver nuestro icono que quedo y vamos a darle doble clic vamos a dar que si y esperamos vamos doble clic y esperamos a que se nos ponga en verde una vez que esta en verde aqui podemos observarlo podemos darle desde aqui en localhost esperamos esperamos y nos abrirá esto pero yo no lo quiero aqui entonces me lo abre en internet explorer entonces lo unico que voy a hacerlo es abrirlo desde firefox de acuerdo le vamos a dar local host y aqui ya estaria nuestro one server de acuerdo logramos este que no nos sirve y vamos a minimizar esto un poco vamos a extraer lo que seria nuestro wordpress extraer aqui esperamos un momento y quedaria aqui nuestro wordpress de acuerdo una vez que ya se descomprima se descomprima damos unos segundos mas para que termine de descomprimir una vez hecho esto vamos a la carpeta que nos genero y este esta informacion la vamos a renombrar como tutorial ustedes pueden ponerle nombre que gusten y nada mas es para identificarlo ahorita que lo meta a la carpeta entonces aqui vamos a darle abre la ubicacion del archivo y vamos a instalar donde dice www de acuerdo en esta carpeta de aqui www jalamos nuestro archivo de wordpress una vez ya hecho esto regresamos a nuestro navegador recargamos la pagina recargamos la pagina y aqui lo que vamos a hacer es lo siguiente es lo siguiente vamos a darle aqui diagonal diagonal y vamos a poner tutorial de acuerdo vamos a darle enter webmaster y aqui y aqui estaria nuestro archivo de wordpress solamente que nos falta crear nuestra base de datos porque vamos a vamos a darle vamos a ello y aqui nos va a pedir lo que es nuestra base de datos entonces regresamos aqui y vamos a poner local host nuevamente vamos a darle en patch in my admin en este de aqui esperemos a que cargue la contraseña el usuario es root esperamos un momento y no tiene contraseña la contraseña es en blanco de acuerdo usuario es root sin contraseña lo dejamos en blanco ahora vamos a crear lo que seria nuestra nueva base aqui vamos a crear lo que seria vamos a poner cualquier nombre vamos a poner tutor ¿no? vamos a poner un nombre sencillo vamos a poner acotejamiento de acuerdo y vamos a ponerle en crear crear base y aqui ya estaria nuestra base de acuerdo regresamos a nuestro instalador de wordpress y aqui nombre de la base vamos a poner como lo pusimos tuto nombre de usuario vamos a ponerle que es root contraseña no tiene contraseña servidor de base de datos localhost y vamos a darle en enviar y ejecutar la instalacion aquí vamos a poner nuestro nombre del sitio podemos ponerlo tutorial instalar yo lo voy a dejar asi solamente es como nuestro lo voy a poner asi porque es un ejemplo de acuerdo y nombre de usuario ustedes pueden poner el que gusten yo voy a poner tutos no voy a poner otro mejor edgar ¿no? que es mi nombre vamos a poner una contraseña contraseña neme yo voy a poner esta contraseña y ustedes pueden aqui poner la contraseña que gusten de acuerdo yo la voy a dejar en débil ustedes pueden usar una mas fuerte una mas fuerte pero yo como es un ejemplo y es en localhost no hay ningun problema aquí es voy a ponerla para confirmar la contraseña débil y aqui pueden poner un correo ficticio si gustan o su correo real yo voy a poner esperen también que se me regreso vamos a poner les decia aqui m y aqui voy a poner mi nombre confirma la contraseña débil que voy a poner un correo ficticio punto com y aqui lo dejamos asi instalar para wordpress no guarda esperamos unos segundos para que termine la instalacion y aqui ya estaria la instalacion instalacion agregada de acuerdo que voy a poner mi nombre de usuario y voy a poner la contraseña en m que la puse yo le voy a dejar que no guarde y aqui ya estaria nuestra wordpress instalada en un servidor wamserver de manera local de acuerdo entonces espero les haya gustado el tutorial no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video bye